Hola, ¿cómo estás? Hoy traigo una bebida increíble y deliciosa para la salud del hígado, para la circulación, para las venas, te va a encantar seguro. Esta receta es con ingredientes 100% naturales y probablemente los tienes en casa. Son pocos ingredientes y fáciles de encontrar. Quédate hasta el final que no querrás perderte esto. Antes de comenzar, esta delicia que puedes tomar en el desayuno o en la merienda, si eres nuevo por aquí, aprovecha, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones. Tengo video nuevo todos los días, te va a encantar seguro. También aprovecha, da un salto en Instagram y sígueme por allí que tengo otros videos, consejos, novedades. Es el mismo nombre que aquí en el canal, es arroba nutricionista Patricia Leite también. Vamos a comenzar a preparar nuestra bebida entonces. Recuerda que los ingredientes con las cantidades y la información nutricional siempre están aquí abajo en la descripción. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es un té. La bebida no es un té, no termina aquí, pero voy a usar como base para nuestra bebida un té. Haré como si fuera un jugo con té. Y el té que voy a utilizar aquí es el té de diente de león, que muchos estudios ya han verificado el poder que tiene para ayudar a nuestro hígado. Primero porque estimula la producción de bilis, lo que ayuda en el proceso digestivo y en la liberación de toxinas que están en nuestro hígado, ¿verdad? Ayuda a limpiar más el hígado. Además también es un potente antioxidante que actúa previniendo el hígado y los vasos sanguíneos contra el estrés oxidativo y lesiones por radicales libres. Además también es diurético y ayuda a regularizar, a mantener la presión arterial más estabilizada, lo que a su vez también ayuda en la salud de los vasos, en la circulación en general. Entonces lo puse aquí en mi taza, tomé un poco de agua hirviendo, voy a hacer esta infusión, el agua está bien caliente, tapar aquí, esperar cinco minutos y luego pasamos a la segunda etapa. Ya vuelvo con colado, está bien, espera que vuelvo. Entonces mira, ya colé nuestro té, separé aquí la hierba, la voy a poner a un lado y ya la voy a agregar aquí en mi vaso de licuadora para que preparemos de hecho nuestra bebida. Entonces el primer ingrediente de la bebida en sí que voy a poner aquí es la remolacha. La remolacha está muy relacionada con la salud del hígado y la circulación sanguínea. Contiene naturalmente betaina que es un compuesto naturalmente antiinflamatorio y la betaina también ayuda a proteger el hígado, limpiar el hígado, es antioxidante y ayuda a prevenir una vez más estas lesiones por radicales libres. La remolacha también se utiliza mucho para quienes quieren mejorar la salud del corazón y las arterias porque contiene naturalmente nitrato que ayuda en la conversión de óxido nítrico en nuestro organismo, lo que ayuda a relajar los vasos, mejorar la perfusión, mejorar la circulación sanguínea, mejorar la presión arterial, ayuda en esta cuestión del aparato circulatorio, de la salud del corazón y las arterias. Entonces voy a poner mi remolacha aquí, mi licuadora mezcla bien, no hay ningún problema, si quieres puedes picar ahí en tu casa. También voy a agregar aquí un pedacito de jengibre que tiene un gran poder antiinflamatorio. Sabemos eso, ¿verdad? El jengibre es uno de los antiinflamatorios más potentes que tenemos. Ayuda a estimular también la producción de bilis que ayuda a desintoxicar nuestro hígado de forma natural. El jengibre también ayuda mucho en relación con la salud del corazón, en relación con esta salud cardiovascular, por el papel antiinflamatorio que tiene de mejorar la salud de los vasos y del corazón. Además, el jengibre también tiene propiedades anticoagulantes que ayudan en el buen funcionamiento del corazón. Y hay personas que tienen miedo de que el jengibre aumente la presión. Tengo un video entero aquí en el canal, incluso con las referencias bibliográficas allí, explicando que la ciencia dice lo contrario, que el jengibre de hecho ayuda a bajar la presión. A regular la presión. Claro que si te sientes inseguro y piensas, tengo miedo de tomar jengibre y aumentar la presión, a veces la presión aumenta por el miedo, no por el jengibre. Entonces, si tienes miedo, tienes alguna contraindicación a este o cualquier alimento o té de esta receta, recuerda que puedes suprimirlo, omitirlo si no quieres. Utiliza los otros, hay bastante ingrediente aquí. Y cualquier duda, sigue siempre la orientación de tu médico o tu nutricionista, este video aquí es meramente informativo. Voy a añadir aquí también una manzana con cáscara y todo, porque en la cáscara de la manzana es donde se encuentra la pectina, que es esa fibra soluble que forma un gel y ayuda a transportar incluso parte del colesterol. La manzana puede ayudar a aumentar el colesterol bueno y disminuir el colesterol total en nuestro organismo. También contiene polifenoles que actúan como un antiinflamatorio natural, mejorando la salud de los vasos sanguíneos y de nuestro hígado también. Por último, pero no menos importante, voy a añadir la zanahoria aquí, que tiene betacaroteno, luteína, ceaxantina, carotenoides, que tienen la función de disminuir una vez más esa función de los radicales libres en el cuerpo. Actúan como antioxidantes excelentes para el hígado, excelentes para los vasos sanguíneos y también ricos en fibras que ayudan a disminuir el colesterol y ayudan en la salud cardiovascular. Entonces vamos a batir esto aquí hasta que quede bien procesado, mucho más suave, digamos así. Y recuerda que estos jugos no podemos colar porque también queremos la parte de los beneficios que está en las cáscaras, en las fibras, así que no podemos desperdiciar. Voy a batir aquí poco a poco cuando él esté listo, volveré para mostrarte cómo quedó. Gente, el color queda hermoso, ¿no? Hasta le puse un poquito de agua para batir aquí, olvidé mencionar que lo necesitaba. Y lo puse aquí para que veas, mira, haz lo que te va a encantar. Este color hermoso, ya vemos cuántos nutrientes tiene, solo con mirar el color. Haz lo que te va a encantar con seguridad. Como te dije, puedes consumir esta bebida en el desayuno, en la merienda de la tarde, puede ser todo el desayuno o parte de él, toda la merienda de la tarde o parte de ella, siempre dependerá de tus necesidades, ¿no? Y del resto de la alimentación, con seguridad. Esta bebida ya es naturalmente bastante dulce por causa de la remolacha, por causa de la zanahoria, por causa de la manzana. Así que no necesitas preocuparte, no necesitas endulzar, ni con azúcar, ni con miel, ni con edulcorante. Cuéntame a qué hora vas a tomar esta delicia, me encantaría ver tu comentario. Recuerda dejar un like en el video, que eso me ayuda mucho. Y comparte con quien le gustará, con quien lo necesita. Vamos juntos a ampliar esta corriente del bien, que es lo que quiero aquí con el canal. El sabor que siento es de la remolacha, con un poquito de jengibre y mucha manzana. Hazlo y te va a encantar. Hasta la próxima. Adiós.